Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa que eres siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura 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 ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Creo que habrás notado que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación Por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero Prefiero renunciar He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a ti Que llevaría a su hijo Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es difícil que podamos entendernos Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Cuando las cosas no van bien Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mi también Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Gracias por ver el video. 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 Quiero perderte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero perderte. Gracias por ver el video. 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 Quiero... Quiero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el video. Quiero... Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Gracias por ver el video? Perdóname... ...pero lo que siento por ti ha cambiado... Creo que ya no es amor... ...como solí hacer antes. Probablemente al haber dado tanto sincero respondido... El que hayas querido coartar mi libertad... ...y la falta de renovación en nuestro amor... ...acabaron por apagar nuestro haber. Adiós. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa Porque el amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua Porque el amor acaba, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba El amor acaba Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que aprenden Las que aprenden, las que enseñan Las que aprenden, las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero, de verdad Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres, las mujeres De mi vida Me entregué de cuerpo entero En las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujer Yo las amo, yo las amo Yo las amo, yo las amo